En la estatuaria antigua, Sócrates es invariablemente narigudo y feo. Marco Aurelio, el emperador estoico, parece un tipo en el que se puede confiar. Epicuro, en cambio, con los ojos profundamente hundidos detrás de una frente fruncida, está permanentemente de mala hostia o borracho. No es un voluptuoso ni un aburrido gastronómico. Es un radical con una idea ardiente que aún hoy arde con fuerza. Los epicúreos se enfocaron en buscar placer, pero hicieron mucho más. Hablaron tanto sobre reducir el dolor como sobre ser racionales. Estaban interesados en una vida inteligente, una idea que ha evolucionado en nuestros días, para significar consumo informado, tal vez. Ahora conocemos a Epicuro principalmente a través de un poema, de rerum nature, o sobre la naturaleza de las cosas. Una exposición de 7400 líneas, escrita por el filósofo romano Lucrecio, quien vivió unos 250 años después de Epicuro. El poema circuló solo entre un pequeño número de personas de letras, hasta que fue redescubierto en el siglo XV, cuando desafió radicalmente el cristianismo. Los principios del poema se ven como algo sorprendentemente moderno, incluyendo la física. En seis libros Lucrecio establece que todo está hecho de partículas invisibles, que el espacio y el tiempo son infinitos, que la naturaleza es un experimento interminable, que la sociedad humana comenzó como una batalla para sobrevivir, que no hay vida después de la muerte, que las religiones son engaños crueles y que el universo no tiene un propósito claro. El mundo es materia, pero con un poco de libre albedrío. ¿Cómo deberíamos entonces vivir? Racionalmente, abandonando toda ilusión. Las ideas falsas nos hacen infelices. Si minimizamos el dolor que causan, maximizamos nuestro placer y nuestra dicha. Desde la perspectiva del hombre moderno, el epicureísmo, si se toma a la ligera, si solo atendemos a sus eslogans de buscar la felicidad a través del placer, tiene una mala fama injustificada. Esto es así porque el hombre del siglo XXI ha modelado su moral y sus costumbres basándose en dos pilares muy sólidos, que han conformado quienes somos y quienes aspiramos a ser. Por un lado, la sociedad occidental se basa en la productividad, por razones filosóficas y culturales, que se remontan a la época de la Ilustración y la Revolución Industrial. Durante este período histórico, se produjo un cambio significativo en la forma en que la sociedad occidental entendía la naturaleza humana y su relación con el mundo. La Ilustración, como movimiento intelectual, enfatizó la razón y la ciencia como herramientas para el progreso humano. La Revolución Industrial, por su parte, trajo consigo una nueva forma de organización económica basada en la producción en masa y la eficiencia, lo que condujo a una mayor riqueza y prosperidad para las sociedades occidentales. Estos movimientos filosóficos y económicos tuvieron un impacto significativo en la forma en que se entendía la naturaleza humana y su relación con el mundo. La productividad se convirtió en un valor central, desarrollando una cultura de trabajo y logro que valora el éxito individual. El trabajo se ha convertido en una forma importante de definir la identidad y el propósito de las personas, lo que ha llevado a una cultura de trabajo duro y dedicación para alcanzar objetivos personales y profesionales. Por otro lado, somos herencia de lo que dictaron los padres fundadores de las religiones abrahámicas. En concreto, en el judaísmo y el cristianismo, el placer no es considerado como un fin en sí mismo, sino como algo que debe ser controlado y dirigido hacia objetivos virtuosos y justos. Además, la idea de que la felicidad es el objetivo principal de la vida puede ser vista como egoísta y material, ya que en estas religiones la vida tiene un propósito más elevado, más trascendental. Las religiones abrahámicas dieron desde siempre valor axial al sufrimiento, al sacrificio y han tendido a ver la búsqueda del placer, la pereza y el hedonismo como pecados capitales. Y por ese motivo, Epicuro hoy es visto como un holgazán y su filosofía, un canto a la mediocridad y a la laxitud. Cuando la gente recurre a las antiguas filosofías terapéuticas, las artes de la vida, suelen buscar consuelo en el estoicismo, pero el epicureísmo, que insiste en que aprendamos a ser felices con menos, es tal vez una mejor opción para la vida ansiosa y enloquecida del hombre moderno. El motivo por el que el epicureísmo no se menciona a menudo en este contexto es que durante más de dos mil años ha sido mal interpretado. Hoy en día, el epicureísmo se considera una forma de conocimiento gastronómico. Es fumar puros habanos, cascársela a la sombra de una higuera, comer mucho. Sin embargo, en la antigüedad era exactamente lo contrario. Epicuro vivió entre el 341 y el 270 a.C. y abandonó la ciudad de Atenas por una casa y un jardín fuera de sus murallas. Bienvenidos, queridos inconformistas, a este rincón de despreocupaciones filosóficas. El jardín de Epicuro, un lugar donde las uvas de la sabiduría cuelgan bajitas, listas para ser arrancadas, y los senderos están plagados de pensamientos libres de todo miedo y toda ansiedad. Aquí el cielo no se despliega en un amasijo de divinidades cascarrabias y vengativas, sino como el techo de un mundo infinito, donde se celebran orgías estelares. Los dioses, si es que existen, están demasiado ocupados follándolos unos con los otros como para meterse en sus asuntos mundanos. Este jardín es el escenario de una rebelión tranquila contra la tradición. No hay tronos de marfil para los sabios, ni un culto a la mortificación. El placer es el rey y reina aquí, pero no el placer vulgar que busca la gratificación instantánea, sino el placer refinado que busca la tranquilidad del alma y la ausencia de dolor. Los bancos están llenos de almas que aprendieron a darse cuenta de que sus deseos más grandes se pueden satisfacer con las cosas más pequeñitas. Aquí los banquetes de filosofía se sirven con platos de gratitud y vasos de amistad. No se permiten las discusiones altisonantes, solo el diálogo tranquilo y un intercambio de ideas que buscan aliviar el sufrimiento humano. La vida aquí está lejos de ser una carrera sin sentido hacia la riqueza y la fama, y en cambio es un paseo alegre y despreocupado por el jardín de lo simple. Los problemas de la vida se resuelven no a través del sacrificio hercúleo, sino con un enfoque práctico y realista. Así que adelante, ponte cómodo, toma una copa de vino y permíteme mostrarte cómo en este mundo tan ruidoso puedes encontrar la paz y el placer en los brazos de este tranquilo jardín. Aquí, en el reino de Epicuro, la vida es un festival eterno y estás invitado a la fiesta. Y no te preocupes, la única regla es que no hay reglas. Quienes siguieron a Epicuro en busca de la felicidad adoptaron el principio del placer como guía. El propósito de la vida es maximizar el placer. Pero entendieron el placer no tanto como una satisfacción del deseo, sino como su dominio racional. El placer más rico de todos, creía Epicuro, era la libertad del sufrimiento. Por placer, entendemos la ausencia de dolor en el cuerpo y de problemas en el alma. Fíjense que en comparación con las búsquedas de placer más enrevesadas y más obsesivas del hombre moderno, la búsqueda del placer de Epicuro se nos antoja cuando menos modesta. ¿Sólo eso? ¿Sólo evitar el dolor? ¿Really, bitch? Epicuro creía que un alma atribulada tenía dos causas principales. El miedo a la muerte y el deseo desenfrenado. Intentó desterrar el primero luchando contra la superstición. Nos enseñó que no hay nada que temer en la muerte porque, cuando estás vivo, la muerte está en otro lugar. Y cuando estás muerto, no estarás tú allí. Entonces, una vez que se han barrido los miedos irracionales sobre la vida después de la muerte, el Epicurio puede ocuparse de esta única vida finita. Y en cuanto al deseo, Epicuro aconsejó una disposición muy cercana a la simplicidad ascética del Este. Debemos evitar la búsqueda de placeres innecesarios, de nuevas sensaciones, de más posesiones y, en su lugar, encontrar profundo placer. Y las cosas más simples. Como explican algunos de los pocos fragmentos supervivientes de los escritos de Epicuro, él apuntaba vivir frugal, un racimo de uvas, un vaso de agua, una charla con un amigo. ¿Qué pensarías de alguien que se define como Epicurio? Probablemente tendrías imágenes de un gordito sibarita del vino, la cocina gourmet, frívolo, superficial, ocioso, decadente, egoísta, onanista y, por supuesto, hedonista. El placer y la filosofía Epicúrea, en la que juega un papel central, es una estrella fija de desaprobación filosófica. Todos los grandes, desde Platón hasta nuestros teóricos modernos del bienestar, sin mencionar a los padres de la iglesia primitiva, advirtieron y siguen advirtiendo en su contra. En aquel entonces, los ataques al placer se centraban en la superioridad de los humanos sobre los animales y en nuestras competencias, obligaciones y responsabilidades especiales. Que, por cierto, los hemos buscado nosotros mismos. El placer es lo que persigue los animales tontos e irracionales. Comer, follar y holgazanear. Nosotros, los humanos, estamos hechos para cosas más elevadas, más difíciles y a veces más dolorosas, como insistían los estoicos, los antiguos oponentes de los Epicúreos. La fortaleza en la adversidad, el autocontrol, el trabajo intelectual, las inferencias lógicas, las contemplaciones de entidades espirituales… Hoy en día, la incomodidad sobre el placer también refleja una aversión al consumismo y a las promesas vacías de los anunciantes que nos inducen a creer que este o aquel producto o actividad es la clave para vivir días llenos de diversión y sueño reparador. Imagínate un universo en el que la libertad humana no es solo un mero concepto, sino una realidad intangible. Este es el universo que Epicuro imaginó al proponer la idea del desvío de los átomos, una versión primitiva de la teoría de las partículas de la materia. Al permitir que los átomos se desvíen de su trayectoria lineal, se creó una cualidad errática, impredecible, una especie de movimiento libre que liberó al hombre de las cadenas de la predestinación. Con esta idea, Epicuro desafió los límites de lo que se consideraba posible y afirmó que la libertad era una característica inherente del cosmos. En la filosofía epicúrea, el mundo no es un lugar controlado por un dios cósmico o un destino inevitable. Es un lugar lleno de posibilidades, de libertades. No hay nada que deba aplazarse por un paraíso en el más allá, porque la vida en este mundo puede ser satisfactoria y plena en sí misma. En lugar de esto, Epicuro propone que al morir simplemente nos disolvemos en los constituyentes básicos del universo, los átomos, en un regreso a la naturaleza. El mensaje de Epicuro, reducido a su esencia, es realmente un llamado a la liberación. Un miedo supersticioso a la muerte, del deseo destructivo. Su ética de menos es más, es sorprendentemente muy relevante 23 siglos después de que fuera formulada por primera vez. Desde la tumba, Epicuro nos invita a aprender a estar contentos con lo que satisface las necesidades fundamentales, renunciando a lo superfluo. Una fórmula muy simple, pero que no puede sino implicar una revolución en nuestras vidas. Si se traduce a términos contemporáneos, este pensamiento podría obligarnos a modelar nuestra manía por el consumo, por más coches, más teléfonos móviles, más cosas. Lo que hace que el epicureísmo sea útil en la actualidad es que no habla de la necesidad angustiosa y llena de culpa de conformarse con menos, sino del placer que se puede obtener de hacerlo. Esencialmente, es una filosofía egoísta, o egoísta con consecuencias altruistas. Puede parecer sin sentido trasladar una filosofía de la profunda antigüedad, 23 siglos después de su origen, y esperar que se adapte con precisión a las necesidades del hombre moderno, y sin embargo, es proféticamente escalofriante. Pregúntense, ¿cuánto es suficiente en nuestras vidas para hacernos felices? Si preguntas a un habitante del voraz siglo XXI, contagiado por la sensación de crecimiento exponencial de todo lo que nos rodea, seguramente te dirá que algo más de lo que tiene. Permítame responder con cita de Epicuro mismo. Nada es suficiente para el hombre, para quien suficiente es demasiado poco. Es sorprendente lo directamente que el ideal Epicúreo habla a muchas necesidades contemporáneas que todos cristalizamos en tener un plasma más grande, un coche más ruidoso, una casa más bonita o un diamante más gordo. En la antigüedad, este ideal se destilaba en un cuarteto de frases concisas pero hermosas. Nada que temer en Dios, nada que sentir en la muerte. El bien se puede alcanzar, el mal se puede soportar. Este tetrafármacos, o remedio cuádruple, nos muestra cómo alcanzar el ideal Epicúreo de ser feliz en este momento, de dejar de posponer nuestra alegría, se puede resumir en la famosa formulación de Horacio, poeta Epicúreo romano. Aprovecha el día. Cóligo Virgo Rosas, Carpe Diem. Parece tan fácil, ¿verdad? Aprovecha el día, sácale su jugo, haz que cuente, vive la vida. Tan fácil y tan difícil de llevar a cabo. ¿Cómo pensaba Epicuro que podríamos cristalizar este mandato? ¿Cómo asegurarnos de estar viviendo plenamente la vida que nos corresponde? Mediante cinco estrategias sencillas, pero que requieren un compromiso contigo mismo. Perseguir sin tregua la ataraxia. El objetivo principal del epicureísmo es alcanzar la ataraxia, un estado de tranquilidad, de equilibrio mental. En la vida moderna estamos rodeados de ruidos, de distracciones, de estrés constante. Perseguir la ataraxia puede ayudar a desarrollar eso que los modernos llaman resiliencia emocional y a encontrar la paz en medio del caos. Para lograrlo, Epicuro nos aconseja que dediquemos un tiempo a la introspección, reflexionando sobre nuestras vidas, nuestros deseos, nuestras acciones. ¿Qué cojones quieres en realidad? ¿Y cómo puedes alcanzarlo? Evitando el dolor. En segundo lugar, cultivar los placeres simples. El epicureísmo fomenta la búsqueda de esos placeres sencillos y moderados, evitando los excesos que pueden conducir a la infelicidad. Al apreciar las cosas sencillas de la vida, como la buena comida, la amistad, el descanso, podemos encontrar una mayor satisfacción y felicidad en nuestras vidas a diario. En tercer lugar, Epicuro nos anima a cultivar la amistad. La amistad está en el epicentro del pensamiento epicureo, y no solo por ser un placer en sí misma, sino porque nos proporciona seguridad y confianza en un mundo a menudo incierto y difícil. En el libro de principales doctrinas, en su máxima 27, Epicuro nos dice de todos los medios que la sabiduría nos proporciona para asegurar la felicidad a lo largo de toda nuestra vida, el más importante, con mucho, es la adquisición de amigos. En cuarto lugar, Epicuro nos invita a perseguir la autonomía, la autonomía entendida como el control de uno mismo con independencia de las influencias externas. Ese era un componente clave en su búsqueda de la estabilidad emocional. Al tomar control de nuestras vidas y ser conscientes de nuestras elecciones, podemos encontrar un mayor sentido de satisfacción y de bienestar. En su carta Meneceo, una de las obras que mejor condensa su filosofía, nos recuerda que la mayor parte de lo que llamamos mal está en nuestro poder evitarlo, y no tendríamos que lamentarnos si no pensáramos siempre en lo que nos falta y lo que no tenemos. Y en quinto lugar, Epicuro nos invita a aprender a manejar el miedo y la ansiedad, incidiendo en que nuestras vidas son complicadas porque las hacemos complicadas, porque permitimos que miedos y ansiedades se apoderen de nuestros sentidos. Y como somos incapaces de distinguir entre deseos naturales y necesarios, deseos vacíos, vivimos aterrados por no poder conseguir lo que no tenemos o por la posibilidad de perderlo. ¿Saben ustedes por qué Epicuro consiguió abandonar el mundanal ruido e irse a vivir a una casita modesta con jardín, en el que las personas más humildes pero más estimulantes de Grecia se pasaban para compartir un rato de felicidad? Porque creía firmemente que la felicidad estaba dentro de él. Es un camino tan simple y a la vez tan tortuoso que a muchos nos puede llevar una vida entera conseguir recorrerlo. En tus manos está intentar habitar esa casa de los placeres pequeños, ese jardín, y abrazar un mundo más simple y a la vez más pleno.